Aquí estamos presenciando en este lugar parte de este gran río, río Tocolozote. Este río pues en invierno llena mucho, llena a gran volumen. A este río desembocan muchas quebradas, muchos zanjones, lo cual hace que se llene. Parte del río Tocolozote. En el río Tocolozote. Cuando llueve en las montañas, toda esta agua... pues va descendiendo y viene a desembocar a este río podemos observar que aquí pues estaba más lleno estas son las señales de donde estaba este río porque cuando viene llenando el río pues trae mucha leña trae residuos de pedazos de leña hasta aquí estaba esta era la altura que tenía este río y ahora pues ya está bajando su volumen a medida que pasa el tiempo hay que tener cuidado con los ríos y las quebradas cuando están llenos los ríos pues no hay que pasarse cuando están llenas las quebradas también no hay que pasarse porque puede ser que traigan palos alambre piedras entonces es mejor no pasarse el río cuando está lleno es una medida de protección de nuestra vida a medida que pasa el tiempo entonces va descendiendo el volumen del agua estos árboles podemos observar estos árboles que están doblados y el río los tapaba y el río llegaba hasta esta parte estos árboles son árboles de capulín entonces el río pasaba sobre estos arbolitos y lo cual los dejó ya doblados por la fuerza que tenía el río cuando llueve mucho pues el río se llena y ahorita estamos observando que hay mucha lluvia por tanto va a seguir llenando este río y aplausos y y y y y y y y y